Si la conoces y la recuerdas, seguramente viste en sus programas de televisión y en algún momento de tu vida, Tatiana fue una de las mujeres más queridas del espectáculo y es famosa por ser la reina de los niños, valga la redundancia. Por supuesto, su fama disminuyó con el paso de los años, pero sus personajes aún se recuerdan y no han quedado en el olvido. Condujo una infinidad de programas televisivos y 10 álbumes de música pop e infantiles, pero ninguno fue tan popular como El Mundo de Tatiana. Sin embargo, la llamada reina de los niños no ha tenido una vida tan fácil. Su primer gran tormento lo tuvo a los 22 años, cuando se casó con Andrés Puente, un productor musical que había conocido años atrás, 13 años mayor que ella y con dos matrimonios encima. El tipo le echó el ojo, empezó a salir con ella en el 88, la contrató porque era productor y manager, y se casaron en 1990, algo que según ella misma sería una gran pesadilla y tormento, pues Andrés Puente era celoso, empezando porque la manipulaba. Le propuso matrimonio delante de todos sus amigos, y eso no le dejó mucha opción para ella poder negarse. Desde entonces, según ella, empezaría una larga espiral de maltratos. En 1993, queda en estado de gestación de su hija Cassandra. Inmediatamente, la vetaron de todos lados, porque él se autoproclamaba el representante. La hizo pelearse con su madre. Le quitaría según ella cinco casas, un barco y un penthouse, a pesar de que ella tenía escritura. A tal punto llegó, que él solo le permitía salir donde él quería. ¿Y el dinero que hacía? ¡Él se lo gastaba! Tristemente, no sería el único tormento de Tatiana. A finales del año 2017, recibiría una parálisis facial en su rostro. Algo que le dio muy duro, ya que era una estrella de la farándula, y su rostro era conocido. Algo que la marcaría muy fuerte. Sin embargo, se ha estado recuperando en la actualidad, y ya prácticamente, con la ayuda de Dios, y también con algunas personas que hacen masajes. Poco a poco ha ido superando su problema. Así que si quieres saber más de Tatiana, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video, porque somos 007 Eternivideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Tatiana Palacios Chapa Tatiana Palacios Chapa Tatiana Palacios Chapa Nacería en Filadelfia, Estados Unidos, el 12 de diciembre de 1968, pero creció en Monterrey, donde vive actualmente. Tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, pero la mayor parte de su vida ha vivido en México. Iniciaría su carrera con tan solo 15 años de edad, ganando concursos de talento y regionales. Además, participó en proyectos musicales. Su primer álbum salió a los 18 años, y se llamó Tatiana. Con canciones como El amor no se calla, Querido amigo, y A plena luz. Cantaba música pop para un público joven, aunque irónicamente con el transcurrir de los años, terminaría cantando música infantil. En 1986, lanzó su segundo álbum titulado, Chicas de Hoy, y le siguió bailar conmigo. A sus 20 años era una chica muy guapa, talentosa y reconocida. En total, desde 1984 a 1994, Tatiana lanzó 10 álbumes de música pop juvenil, que obtuvieron números unos a nivel mundial, discos de oro, platino, y registros en toda América Latina. Algo que muy poca gente conocía, es que Tatiana misma, fue quien diseñaba sus propios vestuarios, incluso, hasta lanzó su propia línea de ropa, en el año 1987. Además de talentosa, Bella era negociante. En el año 1995, le daría un vuelco a su carrera. Buscando dejarle un legado musical a sus hijos, decide dedicarse al género musical infantil. Y gracias a ello, alcanzó un reconocimiento adicional. 24 discos de oro, 8 de platino, y 4 de diamante. Dos años después, de iniciar su faceta como cantante infantil, tenía un contrato de la compañía de Walt Disney. Tatiana sería la primera artista mexicana, con una muñeca en su imagen, con 5 modelos diferentes, desde el 97, y más de 180 productos en el mercado. Su popularidad aumentaría en el año 1997, con el programa televisivo, El Espacio de Tatiana. Se veía en más de 15 países, en toda Latinoamérica. Era el primer puesto en audiencia, en 1997. Cuando terminó en el año 2001, El Espacio de Tatiana, ya Tatiana era millonaria. Realizaría el doblaje para América Latina, de la película de Disney, Hércules, en el personaje de Megara, en la cual interpretó la versión en español, I Won't Say, I'm In Love, titulada, No Hablaré de Mi Amor. Entre el 2002 y 2003, grabaría una vez más para Disney, y desde el año 2003, Tatiana fue nombrada la portavoz oficial de Disney, en Latinoamérica, para el curso El Mundo de Inglés de Disney. En 2007 hizo una gira, 56 conciertos con entradas agotadas. En 2010 presentó el programa musical, La Academia Bicentenario, donde interpretó la canción Te Quiero. En 2014, Tatiana retoma su carrera como actriz en teatro, en Mentiras, el musical. Y su último álbum infantil sería en el año 2015, llamado o titulado, Salta Sin Parar. En cuanto a su vida personal, Tatiana o la reina de los niños se casaría por primera vez, en el año 1990, con Andrés Puente. Un hombre 13 años mayor que ella, cuando ella solamente tenía 22 años. El matrimonio duraría 10 años, y fruto de esa relación nacería, André y Cassandra Puentes, Palacios. Sin embargo, Tatiana confesaría que su matrimonio con Andrés Puentes fue una pesadilla. Él fungía como empresario del espectáculo. Y cuando ella solo tenía 16 años, la contrata. Desde allí, le echaría el ojo. A los 18 años, la vuelve a contratar. Había bajado de peso Andrés Puente. Se había hecho algunos arreglos en sus ojos. 13 años mayor que ella, con dos matrimonios a cuestas, y dos hijos anteriores. Se enamora locamente de Tatiana. Se volvería muy amigo de su madre. Tatiana diría que en un principio, él era encantador. Pero después, era todo lo contrario. El primer pleito que tendría con su esposo sería, cuando después de un concierto de Lucero, ella se encontró con Roberto Mateos, y lo saludó a la distancia. Posteriormente a eso, su pareja se molestó, y hasta casi pelea. Tuvo que ella meterse para que no pelearan. Y ella le dice, ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Y Puente le contesta, ¡Ajá! ¿Y por qué lo defiendes? Al parecer, el patrón continuó de celos. Ella contó que también le propuso matrimonio, delante de todos sus amigos. Y eso, no le dejó otra opción, sino aceptar. Porque le daba pena, le daba vergüenza, y era demasiado joven, y no tenía la actitud necesaria para quedar en firme o decir que no. Tendrían dos hijos. Le quitaría alrededor de cinco casas, un barco y un penthouse. Luego, Tatiana se enteró sobre las supuestas infidelidades de puentes con sus bailarinas. Confesaría que vivía en un encierro. No podía ni ir a comprar sus productos de higiene porque él lo controlaba todo. Cuando tuvo a André, su segundo hijo, intentó huir, pero cuando estaba a punto de llegar al aeropuerto, la detuvieron. Fue a partir de ahí cuando empezó a hacerse pública la situación en la que se encontraba Tatiana, con puentes, y por lo cual posteriormente pudo separarse definitivamente de él. Pero los problemas en su matrimonio no serían lo único que tuvo que afrontar Tatiana, sino también problemas en su salud. Ella comentó que debido a los cambios de temperatura y defensas bajas, se le paralizó un lado de su cara, el lado derecho. Empezó desde entonces a hacerse terapias y apartarse un poco del mundo del espectáculo. Las terapias que se hacen consisten en inflar globos, masticar chicle y aplicarse agua caliente. Gracias a su empeño y a sus deseos de trabajar y salir adelante, poco a poco ha ido superando las parálisis. Actualmente, no solo ha recuperado la mayor parte de la movilidad, sino que también ha gozado de todo el amor inesperado que ha recibido de propios y extraños, de su público, de ese público infantil que la conoció, la vio y que hoy ya son gente adulta y que quizá ella no se esperaba. Ella afirmaría que se sorprendió con todo el amor y el apoyo que recibe de sus fans, de sus tatifans, amigos y familiares. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.